Tiempo lúdico. Adivina con tu nariz. ¿Con qué se jugará adivina con tu nariz? No sé. ¿Con el pie? ¿Qué mal huele? ¿Con un ojo? ¿O con la nariz? Muy bien, con la nariz. Para jugar a adivina con tu nariz necesitas... Una nariz sin mocos. Un trapo y cosas que huelan. En primer lugar, tápate los ojos con el trapo. Entonces te acercarán una cosa. ¡Huele! Y adivina qué es eso. A lo mejor es una flor. Qué bonita. ¿O un plátano? Anda. ¿O chocolate? ¿O una cebolla? O jabón, o dentrífico, o queso, o café. El que más adivine con la nariz será más feliz que una perdiz. ¡Vamos! Adivina con la nariz y verás qué feliz. Adivina con la nariz y serás más feliz que una perdiz. Una cebolla, un chocolate, un aguacate, un trozo de jabón, una colonia o una flor. ¿Qué será eso? Adivina el olor. Adivina con la nariz y verás qué feliz. Adivina con la nariz y serás más feliz que una perdiz. Yo. Vamos con el rap de los continentes. 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 Son cuatro, cinco, seis o siete. ¿Eh?